Así estaban varias calles céntricas de Chone este miércoles. La reducción del caudal de los ríos Garrapata, Mosquito y Chone permitió que el agua evacúe y en gran parte de las calles se pueda circular. Gracias a Dios no llovió muy fuerte, solamente algunas afectaciones en el sector de Garrapata, el otro es vial paralelo al de Mosquito. Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone, dijo que aunque las lluvias y el desborde de ríos han bajado, hay sectores bajos que aún no pueden superar las inundaciones. Sectores que hasta ayer no estaban inundados, como la parte más baja, cercana a la ciudad de la 30 de marzo, el sector de Badeal está ahora bajo agua. El Servicio de Gestión de Riesgos entregó este miércoles 250 raciones alimenticias para asistir a familias afectadas en una visita de su secretario nacional. Y hay tres frentes abiertas, el primero es atender a la población con sus necesidades urgentes, luego las inundaciones que se han dado y las que podrían darse en los próximos días o semanas, con asistencia humanitaria, bienes para equipar los albergues, entre otras cosas más que ya se están entregando, como ustedes han visto. A pesar de la emergencia, la provisión de alimentos para la localidad no se ha visto afectada, según el municipio. Lo que sí hace falta es agua apta para el consumo humano. Desde ayer, desde la tarde, no ha habido agua ni hoy día, ni nada. Ahí estamos cogiendo una llave que hay por ahí. Sí, por medio del bidón. Ya además tengo que comprar otro bidón porque ya no... De acuerdo a la municipalidad, la producción se está normalizando de a poco y esperan restablecer el servicio a corto plazo. Por el momento se entrega agua mediante tanqueros. Hemos recuperado un 10%, es decir, estamos con una producción aproximada del 60%. Está abasteciendo con tanqueros de la EP Aguas del Chuno, de nuestro cantón de Chone, con tanqueros del gobierno provincial que hasta ayer había incorporado una unidad. Hoy ha incrementado con tres unidades más. Pasado el mediodía de este miércoles, se registró una nueva lluvia, aunque no generó mayores afectaciones. En varias calles, el agua aún no logra evacuar, como la Pichincha o la Amazonas, frente al Hospital Napoleón Dávila Córdoba de Chone. Esta localidad ha concentrado la atención de autoridades para atender la emergencia en la que viven. Este miércoles, a más del secretario de Riesgos, llegó el gerente nacional del Banco de Desarrollo y gobernador de Manaví Hernán Barreiro. Para este jueves, se tiene prevista la llegada del presidente Guillermo Lazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!